Un hombre fue aprendido por la Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia en la zona de Huayna Potosí de la Ciudad del Alto, quien presuntamente abusó de su propia hija. Fue la tía quien denunció los supuestos hechos cometidos por el hombre contra la menor. Inmediatamente nuestro personal del Departamento de Inteligencia Criminal se ha trasladado al lugar y ha procedido con el arresto de un sujeto, padre de la presunta víctima, y ha sido trasladada a estas dependencias. Es una persona de 44 años que se dedica al comerciante, quien habría llegado a vejar sexualmente a su propia hija. La tía, quien luego de denunciar, supo que su hermana y su hija también sufrieron toques impúdicos por parte del individuo, que ahora ya está aprendido. La tía inmediatamente se constituye en las defensorías, en los servicios legales integrales, y hace la denuncia procederse con el arresto del infractor por parte de nuestro personal. Lo llamativo de este caso es que una vez constituidos acá, la hija y la hermana de la denunciante, vale decir, de la tía, le habrían manifestado que ellas también habrían sido víctimas de toques impúdicos por este sujeto. Tres, estamos hablando en total de una persona que es de 18 años de edad, hermana de la denunciante, una menor de 13 años, que es su hija, y la víctima principal que ha motivado el caso, de 14 años. El hombre ya se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia, a la espera de su audiencia de medidas cautelares para conocer su situación legal.